¿Qué onda? Yo soy Kevin y hoy te voy a reaccionar a mi rap Bueno, como puedes ver en el título de este video Hoy te voy a reaccionar a un rap que me hicieron, sí Yo ya tenía un, bueno, en teorías Yo tenía un rap en el que yo era uno de los centros de atención Que es básicamente el rap de la tenuidad Que te lo voy a estar dejando como por esta parte de aquí Pero básicamente, como sabes, yo tenía ese Tengo ese rap que me hicieron a mí Junto con Elias y con Lecha Pero ahora Me hicieron un rap a mí, o sea, nada más a mí O sea, es que wow, es increíble Yo jamás pensé en ningún momento Que fuera a llegar a este punto O sea, en el plan en el que tenga amigos en YouTube En el plan en el que tenga Hasta que me hagan raps, o sea, es que es increíble Muchísimas gracias Y pero bueno, esto va a ser parte del especial 700 suscriptores Si el creador original que es SkylerPlay Me deja, lo resubiré por aquí Y básicamente Lo subiré como especial 700 suscriptores Pero bueno, el día de hoy estoy aquí para reaccionarlo No lo he visto, estoy bastante intrigado por saber cómo es Cómo está Entonces vamos a verlo Así que vamos a verlo Ya me cayó Pero antes Quiero recordarte que te suscribas Y que le des un buen like Que actives la campana de notificaciones Para que YouTube te avise cada vez que se suba un nuevo video Y ahora sí, sin más dilación Vamos a pasar a reaccionar a mi rap Y pues bueno, ya estamos aquí Así que el video empieza en 3, 2, 1 Play, señores Ok, tenemos mi Galicia Blog O sea, el título de mi canal Escucha un silencio muy grande Ok, seguimos escuchando el silencio Escucha, ahí empieza entrar en la base Ok Esa es una base muy buena Ahí empieza El primer video, ojo En verdad lo siento No, no, no En uno de sus videos Se abren por el brazo Ya no podía dar un abrazo Hizo 6 trucos Loco, yo se vienen años, eh Ojo, no, se hacen años Andrew Uh, ese video tiene mucho tiempo Haciendo mucho tiempo con ASMR Tenemos el silencio Gracias Gracias Está bueno el silencio, está bueno Ok, ahí empezamos a escuchar que se baja la base Y eres un gran youtuber Felicidades por los 700 Gracias, mi bro No llegaremos a los mil Nada más te desanimes Te mando saludos Desde Chiapas Para ti Un saludo de Skylar Play Que le hago con todo el corazón A mi buen amigo Y al mejor youtuber del mundo Kevin Gracias Gracias En el día del padre Su papá presentó Uh Y con su mamá Te pasaste bien Esos son tan buenos El primer cover Con el día Con el día Se lo toque canto Con el corazón Donde interpretó a Tom La canción se llama Ni nunca jamás Y era obvio Que después de eso Se venía mucho más Si usted lo pregunta Un saludo Yo le pedí Hace unos covers De más teatro buenos También hizo cambios En su canal Y hoy podemos verlos Y su pregunta Sin respuesta También fue Primera pregunta Me acuerdo También en un segundo Por qué es el terror Vámonos La quince ¿Qué te miro? ¿Y qué dices, loco? ¿Ese video ¿Qué dices? Loco ¿No sabía que tenía tantas vistas? Estribillo Está muy bueno el estribillo Yo estoy la base Que se hace bailar Él es mi compadre Y también mi amigo Él está super mamadísimo Y es divertido Es crack Es admirable Muy atractivo 2020 2020, claro que sí También mi amigo Rap especial Para Galicia Vlogs ¡Gracias! Que te sientas Felicidades Gracias Crack Está muy bueno Ojo Y pues bueno Este fue el rap La verdad es que está bastante bueno O sea Skyler Play De verdad que investigó muchísimo El canal Hasta se fue hasta mi pasado oscuro Cuando me rapeé Cuando subí mi primer video El reto de limón El micrófono de ASMR O sea Hemos vivido muchas cosas juntos Y pues muchísimas gracias Estamos a punto de llegar A los dos años en YouTube Ya O sea Dos años Dos añotes Muchísimas gracias Por todo el apoyo que me dan Estuvo bastante bueno Muchísimas felicidades Skyler Play Que fue el que creó este rap O sea Está muy bueno Felicidades Y pues bueno Si te gustó este video No olvides ayudarme Con un buen like Suscríbete para más Y toco la campanita No olvides seguirme Ninguna de mis redes sociales Que te van a estar apareciendo Por alguna parte de la pantalla Y si te gusta esta clase de contenido No olvides apoyarme Con un buen like O sea Nada No queda agradecer a Skyler Play Que de verdad Muchísimas gracias Se tomó el timo Porque desde hace bastante tiempo Ya me había dicho que lo iba a hacer Me pidió autorización Para usar imágenes mías Y todo eso Yo claro que se las di Y pues bueno Nada más Es increíble Muchísimas gracias Skyler Play Y pues nada Si te gustó este video No olvides apoyarme Con un buen like Recuerda que aún puedes participar En el que voy a reaccionar A mis suscriptores Y por nada Bueno por eso fue todo Me despido Yo soy Kevin Y nosotros somos Kevin Adiós de la goma Chao chao Es admirable Y muy atractivo No quiero dar problemas contigo